Vía Crucis, escrito por Monseñor Juan Scognamiglio Cla Díaz, fundador de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Oración inicial del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Sin mí, nada pueden hacer. Oh Jesús mío, me preparo en este momento para acompañarte en tu Vía Crucis. En él voy a encontrarte llagado, sin fuerzas y ensangrentado. Pero yo soy un gusano, no un hombre, el oprobio de los hombres y el desecho del pueblo. De la Sagrada Escritura, del Libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 7. Una fuerte expresión usa la Escritura al referirse a tu pasión. Muy diferente es tu divina figura de la que contemplaron los apóstoles en el tabor o caminando sobre las aguas o curando a los enfermos. En este camino hacia la cruz veré estampadas la fealdad, la maldad de mis pecados y la profunda misericordia del Señor. ¡Ah, Señor Jesús, perdón! Comienzo pidiendo perdón por tanta miseria y por la enorme culpa que tengo en tus tormentos. Para eso te pido la intercesión de la Virgen Dolorosa. Que ella me cubra con su maternal manto, auxiliándome a unirme a ti y también a abrazar mi cruz, así sea. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamando a Jesús le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Del Evangelio de San Mateo. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que el tumulto crecía cada vez más, hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo contestó diciendo, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Jesús al afirmar que su reino no es de este mundo, no deja de querer ser rey de nuestros corazones. Va a entregarse en manos de los verdugos por amor a nosotros. En este momento de su captura, no debemos ofrecerle nuestros corazones. No quiero permanecer imparcial frente a este profundo deseo de Jesús. Esta fue la gran falta cometida por Pilato. Su imparcialidad frente a un llamado divino y de una falsa acusación. Jesús me está implorando que le dé mi corazón en este paso de la pasión. Él quiere mi santificación. Oh Jesús, me conmueve verte preso, condenado a muerte y considerado inferior a Barrabás. Veo el enorme peso de mis pecados en el odio de los que te rechazan. Acepta, Señor, mi pobre corazón y asúmelo como Rey y Señor absoluto. Estoy seguro de que, si así lo haces, jamás te ofenderé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segunda estación. Jesús carga su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Jesús cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado Calvario, en hebreo, Gólgota. Del profeta Isaías. Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Jamás un romano podría ser condenado a muerte, de crucifixión, por ser el símbolo máximo de la deshonra, reservada a los peores criminales. El signo de vergüenza por excelencia fue abrazado por Jesús, cargando sobre sí la cruz. En este paso de la pasión, Jesús toma sobre sus hombros mis pecados. No obstante, el Divino Redentor es un Rey tan grandioso que transformará la cruz en un objeto de redención. Se la colocará en lo alto de las fachadas de las iglesias, en las coronas de los reyes, y será la pasión de los santos. ¿Qué debo ofrecer a Jesús en este momento, en que lo veo besar la cruz? Oh Jesús mío, al verte arrodillado para abrazar la cruz, me lanzo a tus pies contrito y humillado. Consume todas mis culpas en tu infinita misericordia y transfórmalas en corona para tu gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro del profeta Isaías. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas, alcanzamos la salud. Terribles son nuestros crímenes. Hacen caer a un Dios hecho hombre. En el camino hasta el Calvario, Jesús caerá dos veces más aún. El agotamiento producido por la flagelación, seguida por la coronación de espinas, la noche sin dormir. Bien podría negarse a seguir su vía crucis. Bastaría todo lo ocurrido hasta aquí para justificar una incapacidad de proseguir. Pero, Él desea enseñarnos a no desanimar nunca. En este paso, Él demuestra que está dispuesto a levantarnos de nuestras caídas, por peores que sean. Oh Jesús, castigado por mis pecados, cómo te adoro y te agradezco que quieras levantarme de mis caídas. Elévame de esta situación en que me encuentro. Produce en mí una verdadera conversión para que regrese al camino de mi salvación y nunca me desanime. Que deteste todo lo que me separa de ti. Que muera para el pecado y jamás desconfíe de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuarta estación. Encuentro de Jesús con su Madre Santísima. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Del Libro de las Lamentaciones. Ustedes, los que van por el camino, deténganse a pensar si hay dolor como el mío, que tanto me hace sufrir. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Ella debía recordar con exactitud las palabras del Arcángel San Gabriel durante la Anunciación que decía, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Pero ¿cómo será ese trono y ese reino? debería pensar ella. Si mi hijo es una sola llaga de la cabeza a los pies, sin fuerzas bajo el peso de la cruz. María, por su sabiduría, conocía profundamente la inmensa gravedad del pecado. Pero, ¿sería necesario llevar las cosas hasta ese punto? ¿Quién podría imaginar una escena más trágica? Una espada de dolor atravesó su alma purísima, y allí depositó un sufrimiento desgarrador. Oh Virgen dolorosa, ruega por mí por la gran culpa que tengo en este paso de la pasión. Reconozco mis faltas y te agradezco que te hayas asociado a los tormentos de tu divino Hijo para redimirme. Madre del Señor, invoco este sagrado intercambio de miradas entre madre e hijo en circunstancias tan dramáticas para implorar perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado a llevar la cruz por el Sirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El Evangelio de San Marcos Un hombre de sirene llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Los soldados romanos temen que vaya a morir el divino condenado antes de llegar al Gólgota. Urge encontrar a alguien que lo auxilie a terminar el recorrido. El centurión que dirigía a los soldados romanos ve a Simón. ¿Quién era él? Se sabe solamente que era de Sirene, casi un anónimo. Y aunque haya sido obligado a llevar la cruz con Jesús, de alguna forma cooperó con la obra de la redención. Oh, qué ejemplo extraordinario para mí. Aún siendo inocente, si es así tanto mejor, y mucho más si soy pecador, debo recordar de las palabras del Divino Maestro que dicen, El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es indispensable que tome mi cruz, o sea, aquella responsabilidad, aquella humillación, la cruz de la honestidad y de la rectitud de conciencia, de la práctica de la virtud. Oh Jesús, que en este paso de tu pasión me pides ayuda. Quiero seguirte con mi cruz. Ayúdame a ayudarte, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de los Salmos. Alza sobre nosotros, oh Yahvé, la lumbre de tu rostro. Yo en justicia contemplaré tu faz, y al despertar me saciaré de tu imagen. Vera, icona, o sea, verdadera imagen. Este es el significado del nombre de aquella que se compadeció de Jesús y le secó el rostro. ¿Qué podría ofrecerle, Él, en este momento, como retribución a tan noble actitud? Su verdadera faz. Jesús quiso dejarnos este precioso mensaje. Siempre que de alguna forma yo le enjugue la faz, su fisonomía se estampará en mi alma, seré otro Cristo. Sí, Christianus alter Christus. El cristiano es otro Cristo. Si en la vida de todos los días me empeño en auxiliar al prójimo, a seguir las vías del Evangelio de la salvación, el rostro de Cristo se grabará en mi espíritu, y yo me haré semejante a Él. Comprendo ahora con el auxilio de tu gracia tu mandamiento que dice, Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Tú quieres que seas solícito con los necesitados de mi auxilio, bondadoso con los humildes, fuerte con los orgullosos. Estoy dispuesto a proceder así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de Isaías Ni siquiera abrió la boca, lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Del libro de los Salmos A pesar del auxilio del sirineo, el peso de la cruz va haciéndose aplastante. ¿Quién al caer por segunda vez en aquellas circunstancias, no se dejaría estar en el suelo? ¿Habría llegado la oportunidad de desistir? ¿Qué suaves eran las piedras del camino, comparadas a los sufrimientos que estaban por llegar? Además, Jesús quiso mostrarnos cuál debe ser la extensión de nuestra confianza, hasta cuando recaemos en nuestras faltas. El Salvador está siempre dispuesto a perdonarnos, y para esto es fundamental que nunca nos desanimemos. Habiendo Él asumido nuestras culpas, jamás dejará de levantarnos otra vez. Por los méritos infinitos de su segunda caída, confírmame en tu gracia, te lo imploro por María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Los seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús volviéndose hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. A pesar de estar sumergido en los tormentos de la pasión, Jesús caminaba hacia el triunfo del cumplimiento de su misión. Sus sufrimientos eran una nueva corona de gloria, y por eso afirmó, no lloren por mí. En su infinita justicia, Jesús advertía a las mujeres de la necesidad de reparar el pecado colectivo. No bastaba conmoverse con la tragedia de un Dios injustamente ejecutado. Oh Jesús, Señor de justicia, que premias todo bien y corriges el mal, dame la gracia de tener plena conciencia de mis locuras y pecados a fin de descubrir tu amor. Cuanto más profundamente reconociese mis faltas, mejor será mi arrepentimiento y más amplia será tu absolución. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del profeta Isaías. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. De la primera carta de San Pedro. Porque también Cristo padeció por ustedes, y les dejó un ejemplo, a fin de que sigan sus huellas. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Ahí está ante mis ojos, y bajo el peso de la cruz, la luz del mundo caída al suelo por tercera vez. ¿De qué apoyo servía al sirineo para cargar la cruz? ¿Por qué no tomó sobre sus hombros la parte más pesada? Si los soldados ya habían decidido obligar al sirineo a cargar la cruz, es porque comprendían el estado de agotamiento de su víctima. ¿Por qué le exigen seguir caminando? Una vez más, esta es la imagen de nuestra miseria. Así somos nosotros. Perdón por ser relajado en el cumplimiento de mi deber. Bien sé que no siendo perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, hago tu cruz aún más pesada. Yo soy también la causa de esta tercera caída. Te agradezco el ejemplo de generosidad y entrega totales que me das en este paso de la pasión y te ruego las gracias necesarias para servirte continuamente con amor desinteresado y ánimo fuerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. ¿Quién podría imaginar tan grande humillación? Jesús, el propio creador del pudor y dotado con este en el grado más perfecto, es despojado de sus vestidos frente a toda aquella gente. Tal vez fuese para reparar el valor del cuerpo tan relativizado ayer y hoy. Cuatro son los rincones de la tierra y en cuatro se repartieron sus pertenencias. Es un bellísimo símbolo de la expansión de la más alta de las obras de Jesús, la Santa Iglesia, que tomaría cuenta de todo el mundo. Los soldados decidieron sortear la túnica porque concluyeron que se trataba de una pieza de elevado valor, pues no tenía una sola costura de arriba a abajo. La Santa Iglesia está simbolizada en su unidad perfecta por la túnica sin costura. Ella reclama una unidad total entre todos sus fieles, no permitiendo la menor división. Oh Jesús mío, que ame la unidad de tu Santa Iglesia y sea testigo de su misión en el mundo entero, nunca haciendo distinción de personas en esta tarea para ayudarte a salvar a los pobres, a los ricos, a cualquier clase de almas. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Décima primera estación. Jesús, esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús del Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Por fin llega Jesús al Calvario, lugar en el cual, según una piedosa y antigua tradición, había sido sepultado Adán. Allí había abundado el pecado, allí desbordaría la gracia. Crucificado, aquella misma cruz que tanto le pesaba sobre los hombros, sería el instrumento de su muerte. Los brazos abiertos para atraer así a toda la humanidad, sin distinción, personas de cualquier especie, como afirma San Juan Crisóstomo. Ya en su estado preagónico, enormes clavos perforan sus manos y sus pies. La maldad de sus acusadores llega al punto de crucificarlo entre dos ladrones para que fuera tenido tan bien como uno de ellos. Él entregaba su herencia más preciosa, María Santísima, al discípulo amado en el último y supremo gesto de amor filial. Te doy gracias, oh Jesús mío, en esta meditación reconstruyo el drama de la locura de amor de un Dios por sus criaturas. Si yo fuera el único que hubiese pecado, tu procedimiento no habría sido distinto. Por eso afirmo con toda seguridad, tú fuiste crucificado por mí. Concédeme las mismas gracias derramadas sobre el buen ladrón y que yo pueda como él un día estar contigo en el paraíso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con su lanza y al instante brotó sangre y agua. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. A este respecto, afirma San Agustín, ¿Quién puede dormir cuando quiere como Jesús murió cuando quiso? Y en el mismo sentido leemos en San Juan Crisóstomo, por sus actos indica el Evangelio que él era Señor de todas las cosas. Brotó sangre y agua, que simbolizan los sacramentos de la Iglesia indispensables para nuestra salvación. San Juan emplea el verbo atravesar para significar el paso de la puerta de la cual nacería la Santa Iglesia. Oh Jesús mío, mayor prueba de amor no hay. Diste tu preciosísima vida por mí. ¿Y qué debo dar yo? ¿Qué más grandioso podría recibir? Pensar que este mismo sacrificio se renueva todos los días sobre el altar de forma incruenta, pudiendo beneficiarme totalmente de él. Ah Señor, acepta mi pobre ser, mi cuerpo, mi alma, mis parientes, todo lo que me pertenece ahora y me pertenecerá en el futuro hasta mis méritos. Todo es tuyo, Señor, y te lo entrego por medio de María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Décima tercera estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según es costumbre, sepultar entre los judíos. La Providencia traza con perfección las líneas de la historia. José de Arimatea, además de ser noble, tenía muchas relaciones con Poncio Pilato, reuniendo, por lo tanto, las condiciones favorables para obtener de él la autorización necesaria para que Jesús no fuese enterrado como un condenado cualquiera, sino como una persona. ¿Quién, a no ser José, tendría el coraje de presentarse al gobernador romano para pedirle el cuerpo de un crucificado? Por eso, a ese respecto de él comenta San Juan Crisóstomo, véase el valor de este hombre, se pone en peligro de muerte, atrayendo sobre sí la enemistad de todos por su afecto a Jesucristo. ¡Qué gracia única diste a este José la de poder bajar de la cruz con el auxilio de Nicodemo el cuerpo de Jesús! Señor Jesús, viéndote así sin vida, siento gemir a mi corazón. Estas manos que dieron órdenes a los mares y a las tempestades, que expulsaron a los vendedores del templo, que hicieron el bien por todo Israel, ya no se articulan. Tus pies que caminaron sobre las aguas y cruzaron todas las distancias de tu nación en busca de los necesitados, no se mueven. Tu voz que hacía estremecer a los fariseos y que perdonaba con dulzura a los pecadores arrepentidos, ya no se hace oír. Tu mirada que santificó a Pedro ahora está vidriosa. Una sola llaga te cubre de arriba a abajo. Oh Virgen dolorosa, te imploro la insigne gracia de mantener ante mí esta terrible imagen causada por mi pecado. Ruego, Madre mía, ruego, ayúdame a no pecar nunca más. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Décima cuarta estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Del Evangelio de San Juan. Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual nadie aún había sido depositado. Como era para los judíos, el día de la preparación y el monumento estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Después, José de Arimatea hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Una gran piedra nos separa en este momento del cuerpo de Jesús. Quien tuviese fe podría adorar a Jesús en cuerpo y divinidad presente en el sepulcro y beneficiarse de él recibiendo las gracias concedidas directamente por el Salvador. Este fue el gran consuelo de las santas mujeres. Por esto afirma San Jerónimo, las mujeres perseveraron en su fe y fueron al sepulcro esperando lo que Jesús había prometido. Por esa razón merecieron ser las primeras que vieron la resurrección porque quien persevera hasta el fin se salvará. Felices, santas mujeres, pero más felices somos nosotros pues tenemos a Jesús resucitado en cuerpo, sangre, alma y divinidad presente en la Eucaristía. En ella lo adoramos, no con una gran piedra de por medio, sino solamente a través de las apariencias del pan y del vino. A ti, oh Virgen, recurro a fin de que obtengas de Jesús sepultado la confirmación en la gracia de Dios para que un día siguiendo tus caminos y los suyos pueda también yo resucitar para la gloria eterna. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración final En ti, oh Virgen dolorosa, recuerdo la síntesis de todos los episodios por mí meditados. Que gracias místicas te deben haber sido concedidas en medio a aquellas angustias. Gracias por sentir en ti los propios dolores del Redentor, Madre Corredentora. Y es a ti a quien acudo y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, con la inquebrantable convicción de que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado. Y mucho te pido también por la sociedad en general y por la propia Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, para que lleguen a la plenitud de su esplendor y de su gracia, y pueda así ser realizada la proclamación universal del triunfo de tu inmaculado corazón. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.